Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte, esta mañana tuvimos una enorme alegría, pues se llevó a cabo la séptima edición de la carrera de imagen Kellogg, 10 kilómetros en Querétaro, con 2.000 corredores. Hay muchas cosas de qué estar contentos, de tantos logros, de tanta gente que acudió. ¿Verdad a ustedes qué lugar, ese centro histórico de Querétaro? Ahí con el gobernador de Querétaro, con Pepe Calzada, que amablemente corrió y en 55 minutos la carrera. Y en punto de las 8 sonó el himno nacional y vámonos. Allí salieron 2.000 corredores por calles fantásticas. Es una delicia correr en una ciudad colonial que se encuentra aparte en un excelente estado de conservación. Y bueno, pues agradecer a todos los 2.000 corredores, a las autoridades, a nuestros patrocinadores, que encabeza Kellogg este gran resultado. ¿Verdad a ustedes qué maravilloso? Esa es la Avenida Universal a la derecha. Si usted ve un río o unas fuentes, qué bonito lo tienen. Y bueno, pues ahí vemos ese enorme esfuerzo de 2.000 almas que hoy triunfaron y que supongo están disfrutando de un día francamente y muy feliz para todos aquí en Grupo Imagen. Porque ahora que se anuncia que México es el país con mayor obesidad en el mundo, pues hacer algo para revertir esa tendencia, poner un minúsculo grano de arena, nos debe dar una enorme satisfacción. Muy dura subida allá hacia el centro entre el 4 y el 5. Ahí sonaban las bielas. Ahí llegué yo un poquito adelante el gobernador, ¿verdad? Digo, no quiero presumir. Pero hice 54 minutos y mi gober hizo 55. Mi gober lo reto al año que entra para ver si va. Hizo su mejor tiempo el gobernador de su vida como corredor. Y bueno, pues aquí algunos aspectos de lo que fue este día. Y vámonos con Beto Plasencia, ahí el ganador del auto. Beto Plasencia, además de que ocurrió, nos preparó lo más relevante de este día en la Carrera Imagen Kellogg, ya la séptima edición. ¿Qué tal amigos de Cadena 3? Un verdadero placer estar con ustedes. Los saluda Rigoberto Plasencia. Y en esta búsqueda de decir no al sedentarismo, vamos a ver cómo se vive la séptima edición de la Carrera Imagen Kellogg en la ciudad de Querétaro. Durante seis horas el auditorio José Fortís de Domínguez recibió a los 2.000 corredores presentes en la Carrera Imagen Kellogg de la ciudad de Querétaro. Un objetivo. Vengo por 42 minutos. Si se puede menos, ojalá que se pueda. Con mucho gusto. Y si no, pues 42 de ahí es el tope, no más. Un sueño. Y esperando a ver si la rifa del automóvil, quien quita, nos vamos ya en automóvil. Una meta más en pareja. También se está preparando, ya corre, por ahí andan los seis kilómetros, pero sí, ya andan eso también. Teniendo ya su paquete y su chip, solo restaba esperar a la mañana siguiente para poder ser uno de los 2.000 ganadores. Amigos de Cadena 3, ya es el día de la carrera y pues aquí atrás de mí están todos los corredores, así que pues vámonos a la aventura. 10 kilómetros en la séptima edición de la carrera Imagen Kellogg, aquí en Querétaro. 10 kilómetros era el recorrido que arrancaba en el Jardín Cenea y de ahí a Avenida Universidad hasta Bernardo Quintana, regresando al centro de la ciudad hasta Régules y de nuevo a Universidad, concluyendo los 10.000 metros en el Jardín Cenea. Perdón, casi no puedo hablar. Sí, la primera vez que corro 10 kilómetros, otro peor sin padrís. Para esta pareja, la carrera no fue lo que esperaban. En los últimos 2 kilómetros la situación se me puso un poquito difícil porque sentía que me deshidrataba. Empecé a sentir el cuerpo muy pesado, pero estuve muy motivado porque los de quelos y imagen durante todo el recorrido nos estuvieron motivando para seguir adelante. El festejo al final de ustedes dos fue... ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Para mí es muy emotivo llegar a la meta cada vez. Para otros, la tradición no es solo correr, es ganar. Tengo 5 años participando y los 5 años he ganado. Y para algunos, el triunfo vino producto de un evento que no esperaban, y mucho menos en su primer contacto con las carreras imagen que... Es la primera. He corrido pero 5 kilómetros nada más, pero le vamos a seguir con estos premios. Ya había ido por el carro y me hablaron, no les creí que me lo había ganado, pero por si o por si no me eché a correr a ver qué onda. Después de todo, el ganador no fue Miguel. ¡Primer corredor! Tampoco José Guadalupe. Los ganadores fueron los 2.000 corredores que participaron en esta séptima edición de la carrera imagen Kellogg's en la ciudad de Querétaro. Y bien, amigos de Cadena 3, así es como se vive un fin de semana en una carrera imagen Kellogg's. Esta fue la séptima edición desde Querétaro. Se despide de ustedes diciéndole no al sedentarismo. Rigoberto Plasencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.